Yo, 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 hey, yo, yo, hola, ok Tengo billetes, tengo dinero, pero no sé qué quiero Tengo billetes, tengo dinero, pero no sé qué quiero Mira lo que pasa, solamente vengo como si fuera el primero Hoy en el día estoy muerto, pero mírame, da igual todo, oh, oh Hago mi beat, hago mi beat, mira lo que pasa, soy yo, sí, sí, sí Si quieres te doy una canción, pero págame cien mil Loco, algunos dicen que no soy poeta, pero en realidad sí porque me veo en tu fujeta Loco, no tengo estilos, yo sí tengo estilos, mira lo que pasa Te voy a criticar porque cantas de la puta mierda, loco, no tienes flow Mira que solamente vengo, go for a jet low Ya tú sabes lo que puedo, solamente tengo, oh, oh Loco, me coloco, oh, ya solo lo dije, pero otra vez me da igual Mira lo que pasa, solamente vengo como si fuera astral Tú eres subnormal, yo soy subnormal, no Mira lo que pasa, solamente vengo como si fuera otro Loco, me coloco, mira lo que pasa que, oh Get it